El Hotel Oceta se encuentra en Tunga, ofrece restaurante. Las habitaciones incluyen televisión de pantalla plana y baño privado. Además, hay recepción abierta las 24 horas. Villa de Leyva se halla a 22 kilómetros del Hotel Oceta, mientras que Paipa está a 39 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.